fue el lule ingrid vamos ingrid vamos a ir allá allá como me hace como le hace la que alta ingrid el 1 2 3 4 5 6 lleva y hasta el final ahí no arriba no creo que no conoces no oye es la terminada vaya y ingrid como te sentís ingrid juez puya esto no es un cuarto y un cacerón miro ingrid hay bosa así ahí tiene la caja y hoy qué bonita la caja térmica de luz ajá oh ya la terminaron y unas hiladas hay otras aquí y me cuenta ella dime que le quieren ayudar para la cerámica ay qué bonito y yo yo es una persona tan maravillosa de un gran corazón te voy a preguntar cuando dijimos un cuarto cuando dijimos un cuarto vos te imaginaste un cuarto un cuarto y es uno como una casa ahora que la ves qué te imaginas va que él está bonita está bonita y alta pero yo pensaba que estaba pegado a la casa no yo le digo ahora se le va a querer casa a esta muchacha es que la de esta casa es de adobe por eso no se puede pegar no se puede pegar adobe con abloques no puede no si si puede entrar puede entrar usted vaya a ver la que nosotros seguimos hablando por un lado no pero el mismo día van a decir pues si el mismo día lo van a decir entonces cuando vos dijiste ella ven le dice un cuarto te imaginaste un cuartito vaya ella imaginó un cuarto pero miras que eran puertotas cuando veas las puertotas a la última final del vídeo cuando vemos la terminada la obra vamos a repetir los nombres de las personas que han ayudado pero quiero agradecer a cada persona que se incorporaron a ayudarme con el corazón sé que en cada momento que ellos siempre nos van a cuidar y nos va a bendecir al triple al doble me han ayudado mucho porque me han ayudado no con un poquito sino con un montón para poder lograr mi sueño y pues mi casa o mi cuarto como les quieran llamar pero que yo me imagino una casa para vos es una casa que dios se los pague sí porque gracias a dios gracias a dios mira ingrid todas esas personitas que te han ayudado esas lindas suscriptoras que te han ayudado que están ahí como también denis janco sb gracias a todos y a la persona es muy importante que te he dicho que ella te va a colaborar con la cerámica bendito dios todo es bienvenido dos dólares cinco dólares quiero agradecer al tío por estar haciendo esta casa a ti hasta el tío mire ay hasta el tío la mano de obra como es sí está cara ajá pero lo está echando la mano bastante sí debido a eso lo vamos a lograr sí gracias a dios feliz y contento feliz y contento feliz y contento no feliz y contento digo yo que no vale mucho oiga la felicidad es ayudar vaya que no vale mucho ajá feliz y contento feliz y contento ahorita aquí digo usted en esta continuación solo para los frijolitos sale ajá pero hay varios no están bien están bien rapidito y el fresco le vino que viene cambiando plática sí gracias a dios y ya casi kevin mañana o como iría mañana a ver mañana terminaría esa y una de estas tal vez también la terminaría pero entre sábado mañana viernes y sábado me quedaría para el lunes tal vez una parte de esta ya el techo hay que ir a traerlo ya el techo vamos a ir a traer quizás este el día que terminemos de poner los bloques porque hay que esperar los dos días que seque para polinear como siempre se golpea y cuando está fresco lo que podemos hacer es despegarlos ya bien pegaditos ya 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 está ahí hay que le agradecemos a kevin que es el constructor que está el ajá le ha tendido la mano a ingrid así es que nunca vayan a olvidar eso ingrid porque kevin cada vez que pase ahí te va a decir agradeceme que yo te regale mi mano de obra le va a decir si va hasta ventilador le va a poner ya tiene ventilador pero dijo me está diciendo vaya con una bolsa de hielo nunca esta vez sí ya entonces quiere decir que como el viernes de la otra semana ya le ha puesto puertas y todo no vea va entortado primero vamos a entechar y después de entechar vamos a poner las puertas ajá vaya pero me cuenta ella que posiblemente le pongan cerámica si si ya le conto así que aliste el esmeril y aliste todo para no y el presupuesto de cuántos volados se van ajá y este vamos a tomar en cuenta eso para hacerlo en cortado y dejarle un cierto espacio entre las puertas ajá ajá porque si ajá por si en el futuro para que le atrapé y le deje todo aquel voladito que le pone ajá ajá va entonces le agradecemos kevin por estarle donando la mano de obra a ingrid si aquí ando aquí vengo vaya tenga pues voy a darle ayuda a la ingrid aquí ajá se lo va a llevar a la mamá o ay ay si que venga la mamá estoy platicando ahí bueno vaya pues gracias kevin va va espera eva mami no no ahí quiere ocupada ocupada no nos la molestemos entonces este para eh vengo aquí ingrid porque mira este dinero ya día ya día me lo había mandado una suscriptora ingrid pero fíjate que no se podía sacar por este por ese lugar que ya me lo mandó entonces hasta que se arregló no sé qué y ella me dijo mira no se puede entonces entonces le dije si hay que tener paciencia le dije yo entonces si paso un tiempo paso otro tiempo y de ahí me dijo ella otro día que dina ya fue ya ya vaya a ver si le pueden dar el dinero le dije yo no yo no estoy esperando que usted me de la vista le dije yo vaya a ver dice mi hija me dijo entonces entonces ingrid te voy a entregar mira aquí 100 dólares que te manda la esposa se llama iris palacio y el esposo se llama marvin elías y el esposo se llama iris palacio así es que te hago la entrega de 20 dólares 40 dólares 60 dólares 80 dólares y 100 dólares y de parte de los esposos se llama iris palacio de los esposos palacio sería así es que yo 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 ante ante antemano le doy mil gracias gracias porque aunque para ellos ha de ser poquito mandarle 50 dólares 10 dólares 25 dólares pero para la causa de que el gran milagro digamos el gran beneficio el gran sueño de ingrid es bastante y entre todos juntos lo hemos logrado un poco poquito a poco pues 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 que se han han echado su dolor y mucho esfuerzo por hablar de este escolarito que pueden enviar a mi para poder ustedes en mi condición pues les agradezco de todo corazón se que Dios y los que las vamos a necesitar y pues aquí los espero pues son bienvenidos cuando quieran a mi casita o a mi cuantito que Dios me lo bendiga me lo corte siempre siempre que me van a enterrarme muchas condiciones a ellos dos muchas condiciones pues un gran honor de la arena así es que yo también le agradezco a todas las personas desde la número uno que inició el proyecto hasta ahorita hasta la última persona cuando este proyecto esté finalizado en el nombre de Dios vamos a repetir todos los nombres en el libro que tenemos escrito y no eh materiales cuánto gasta de materiales cuánto simbólicamente se le está dando de mano en obra al pío de Indri porque simbólicamente uno está ganando lo que gana un constructor verdadero es simbólicamente porque es su tío y él está echando la mano nosotros le dijimos que es una donación que han hecho para Indri para que le haga su cuarto entonces nos podría echar ahí la manito con la mano yo le digo simbólicamente le voy a cobrar tanto entonces pero al final cuando el primero Dios toda la obra esté cumplida le vamos a decir cuánto se gastó en todo y cuánto fue lo recibido y repetir los nombres de esas personas lindas que le han mandado hasta el día de hoy le agradezco mucho gente y si Dios lo permite pues Indri pintará su cuarto y si no estará así así como ya Ingrid dice que es una persona muy especial para ella le digo que pregunte cuánto es el propuesto de cerámica que se lo va a comprar entonces que Dios la bendiga y se lo multiplique de antemano primero Dios cuando ella esté feliz y preparada y mandarte esta televisión a la gente y lo va a tener así es que estoy agradecida con Dios con todas las personas que tienen un lindo corazón en apoyarme a mí en ver la sonrisa si lo ha dejado o dejas en mí pues como les repito pues las personas que quieran venir aquí a mi casa pues allá tenemos un suscriptorio ahí allá tenemos un suscriptorio ahí allá tenemos un suscriptorio para acá venga y les invito a mi inauguración ah no vas a hacer inauguración pues Ingrid y mire y mire y mire aquí están todos los dólares todos los dólares de esas personitas lindas que hacen todavía todavía hay más sí en todos los que hay está un subador de la frente de las personas sí un sacrificio de ellos Ingrid que gracias a Dios Dios los ha ven les ha tocado les ha tocado el corazón los ha bendecido en decir vamos a echarle la mano a esta cipota dice así es que yo se lo agradezco de antemano gracias gente porque sin ustedes no fuera nada de esto posible así es que gracias a todos y los miramos en otro avance más del cuarto de la Ingrid saludos 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 saludos